Hola chicas, bienvenidas. Hoy os traigo la resolución del sorteo de MAC. Vamos a la página de Random de Sandra Cires y ya veis que están los 526 comentarios cargados. Vamos allá con ganador o ganadora. ¡Suerte! Pues la ganadora es Cerecita Bell, que pone un lujo de sorteo. Me llamo María Bernabéu y tengo 44 años. Estoy en España y en Facebook soy Cerecita María Bell. Saludos y bendiciones. Está en la página 3 y es el comentario 133. Bien, ahora vamos a comprobar que esté en Facebook. Vamos a ver... Cerecita Bell, tienes que ponerte en contacto conmigo al correo electrónico o por Facebook. Un momentito, que estoy iniciando sesión. Vale, pues por fin he encontrado a Cerecita María Bell y he comprobado perfectamente que me sigue por mi página de Facebook. Y me podéis ver aquí, al lado izquierdo. Y nada, Cerecita, que muchas felicidades. Ponte en contacto conmigo lo antes posible al correo electrónico que te dejo en la cajita de información. Y ponme tus datos personales, tu dirección, tu teléfono para poder enviarte el paquete lo antes posible, ¿de acuerdo? Pues nada, muchas gracias a todos, a todas por participar. Ha sido un sorteo que para mí ha sido muy muy agradable, muy bonito. Y que nada, que nos vemos en próximos vídeos y nada, que os deseo un buen fin de semana. Hasta luego, chao.